¡Hola! Y otra vez más, otra vez más bienvenido a todos mis espectadores, seguidores, oyentes, radio oyentes y todos mis aprendedores a mi proceso de aprendizaje casi diario. Y muchas gracias, y muchas gracias para asistir conmigo otra vez más hoy, en este día. Así, entonces, bienvenido y muchas gracias a mis dos espectadores en vivo. Espero que estais muy bien y listos para aprender conmigo mis primeros cinco idiomas. Espero que vosotros ustedes vais a entender todo lo que leemos hoy. Y así, entonces, también, yo les doe a ustedes el bienvenido en portugués al mi proceso de aprendizaje de hoy. Entonces, espero que todo lo que les dice es correcto, es bien, y muchas gracias por asistir conmigo otra vez más hoy. Y también, también, me gustaría recibir. Gracias a mis dos lectores, o de los lectores, o de los lectores, o de mi lenguaje más hoy en mi podcast. Y también, y estoy feliz. y estoy feliz si eres feliz conmigo aprender todas mis lenguajes este modo publicamente y gracias por tu tiempo hoy para aprender conmigo probablemente por medio de una hora o cuatro o cinco minutos entonces también en español quiero y me y 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 Empezamos, empecemos con mi primera parte en español y que veáis en la pantalla, esos están de mis de nuestros vocabularios de hoy en esta lista. Después leemos la historia escrita de G.P.T. en español. Así empecemos y leemos juntos a esas palabras, a esos textos. ¿Cómo así? Este año me voy a Sicilia. Esta tarde vamos al cine. Este bebé es hermoso. No voy a trabajar este verano. Estas vacaciones son hermosas. Esta película es triste. Este invierno voy a esquiar. Esta revista es divertida. Y voy a comprar una casa este año. Y con esas palabras leemos juntos ahora mi historia de hoy. Mi historia de hoy en español. Y muchas gracias para mis primeros dos espectadores. Como siempre para escuchar, para escuchar conmigo por los primeros minutos. Espero que no estáis aburridos o como así. Entonces, leemos juntos a esa historia de hoy ahora. Florencia es hermosa. Cada vez que la visitó, me sorprendo por su belleza y su rica historia. Durante uno de mis viajes conocí a Marco, quien sin duda es el chico más hermoso del equipo, de fútbol local. Su presencia siempre llama la atención, al igual que tu vestido es muy elegante y se destaca en cualquier momento. Un día decidimos ir a cenar a Danino, el restaurante más barato de la ciudad. A pesar de ser económico, la comida era deliciosa y la atmósfera acogedora. Después de cenar, hablamos sobre nuestras próximas aventuras. Milán es la ciudad más cara de Italia. Mencioné, recordando mi último viaje allí. Aún así, vale la pena visitarla por su moda y arquitectura. Mientras caminábamos, no pude evitar elogiar tus zapatos como tus zapatos son hermosos. ¿Tú no los compraste? Con una sonrisa, respondieron que los habían adquirido en una pequeña tienda de Florencia. Este año, braneo algo especial. Este año, como me voy a Sicilia, dije con idiosasmo. Me han dicho que las playas y la comida son increíbles. Además, esta tarde vamos al cine a ver una película muy esperada. Mirando a un niño que jugaba cerca, exclamé, Este bebé es hermoso, me recordó a mis propios planes futuros, ya que no voy a trabajar este verano. En cambio, voy a disfrutar de la vida y a relajarme. Estas ocasiones son hermosas, pensé, mientras planeaba mis días libres. Aun así, aun así, no todo es felicidad. Esta película es triste, por ejemplo. Advertí a mis amigos, pero a veces una buena lágrima es necesaria. Cuando llega el invierno, siempre espero con las tías mis escapadas. Este invierno voy a esquiar, dije, recordando la emoción de deslizarme por la nieve. Para los momentos de hostilio en casa, esta revista es divertida y siempre logra hacerme reír. Finalmente revelé mi gran plan. Voy a comprar una casa este año. He estado ahorrando y creo que es un momento perfecto para desaparecer mi propio espacio. Con todos estos planes y sueños, el año promete ser emocionante y lleno de nuevas experiencias. Y con eso, y con esas palabras, con esa parte, se acabó otra vez más mi primera parte, mi primera historia en español de hoy. Y con eso, continuamos y seguimos. Continuamos y seguimos a mi siguiente parte en portugués. Y por eso, preparamos juntos por poco. Ahora, muchas gracias para sentirme por ese punto. O muchas gracias para escucharme hasta este punto. Y entonces, muchas gracias por toda su atención. Entonces, seguimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias por esos siete minutos de español de día. Siete español de ese día de hoy. Y por eso, prepararnos ahora de hablar, entender, para aprender a nuestro portugués juntos. Y como siempre, espero que todos ustedes entendáis a todo lo que yo dijo. Y por eso, muchas gracias. Entonces, seguimos pronto a hablar en portugués. Así, después de dos minutos, como siempre, seguimos así. Entonces, comenzamos el tiempo para aprender a nuestro entendimiento de portugués. Es como los textos que ya he explicado, y con esta lista de lectura de hoy. Entonces, leemos juntos esto y aprendemos. Y con recordamos. Limpos a todos. Marco es el caro más lindo que Jimmy. Seu vestido es muy arreglante. Del Nino es el restaurante más barato de la ciudad. Melón es la ciudad más caro de Italia. Se los híbrados son lindos. Este año voy a Cecilia, vamos al cinema esta noche, este bebé es lindo, no voy a trabajar en este verano, este feriado es lindo, este filme es triste, este inverno voy a buscar, esta revista es divertida, voy a comprar una casa este año. Y con estas palabras leemos esta historia de Jatimiti, y claro juntos. Entonces, Florencia es linda, cada vez que visito esta ciudad, fico impresionada con su belleza y historia. Durante una de mis visitantes, conocí Marco, el cara más lindo del equipo de fútbol local, su presencia siempre se destaca, así como su vestido es muy elegante en cualquier evento. Un día decidimos jantar en Donino, el restaurante más barato de la ciudad. Apesar de ser económico, la comida era deliciosa y el ambiente acondigante. Después de un jantar, conversamos sobre nuestros planos futuros. Moldo en la ciudad más cara de Italia, mencionei, lembrando mi última viagem para la. Mesmo así, vale la pena visitar por causa de moda y arquitectura. Enquanto caminhávamos, enquanto caminhávamos, no pude dejar de alojar. Seus sábados são lindos. Onde você os comprou? Com un sorriso, responderam que os haviam adquirido en una pequeña loja en Florencia. Este ano planejou algo especial. Este ano voy a ir a Cicilla, disse animada. Me dijeron que as praias e a comida são incríveis. Além disso, vamos ao cinema esta noite. Para assistir a un filme muy acuadado. Vendo un bebé que pancava por perto, exclamei, Este bebé lindo, me lembrei dos meus propios planos futuros. Já que eu não vou trabalhar neste verão. Ao invés disso, vou aproveitar a vida e relaxar. Este feriado é lindo, pensei, enquanto pranjava meus dias de fuga. No entanto, nem tudo é felicidade. Este filme é triste, avisei aos meus amigos, mas às vezes um bom show é necessário. Enquanto chega o inverno, sempre espero ansiosamente pelas minhas escapadas. Este inverno vou esquiar, disse, lembrando a emoção de deslizar pela neve. Para os momentos de lazer em casa, esta revista é divertida e sempre consegue me fazer rir. Finalmente, revelei meu grande plano. Vou comprar uma casa este ano. Tenho economizado e acredito que é o momento perfeito para se apreciar meu próprio espaço. Com todos esses planos e sonhos, o ano promete ser pronunciante e cheio de novas experiências. E com isso, como sempre, se acabou outra vez mais a minha parte em português, a minha história em português de hoje. Muito obrigado a todos, por toda sua atenção e muito obrigado por me escutar até este ponto. Então, com isso, seguimos agora a minha terceira parte em inglês e prepararmos juntos para falar inglês agora, como sempre. Então, fazemos isso e continuamos e continuamos e seguimos a minha próxima parte. Muito obrigado. Então, depois disso, seis minutos de português de hoje. Espero que vocês, como sempre, haviam entendido tudo o que eu disse, o que eu disse. Espero que vocês haviam desfrutado de todos e haviam aprendido algo novo comigo, como sempre. É por isso, prepararmos juntos agora para falar inglês, aprender e entender o inglês. E muito obrigado a todos. E muito obrigado a todos assim. Então, com isso, espero que todos estiverem bem com a minha fala, com a minha fala. Então, continuamos e seguimos agora para a minha próxima parte. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Um, obrigado. Agora, por meus seguidores, listeners. Obrigado. Thank you very much. Eu espero que vocês gostem ainda logo. en esta parte del inglés después de 20 minutos, entonces esta es mi vocabulario list, que vamos a leer juntos. Florence es hermoso. Marco es la más hermosa mujer en el equipo. Tu dress es muy elegante. Danino es la más grande restaurante en la ciudad. Milan, Milan is the most expensive city in Italy. Your shoes are beautiful. This year I am going to Sicily. We are going to the cinema this evening. This baby is beautiful. I am not working this summer. This holiday is beautiful. This movie is set. This winter I am going skiing. This magazine is funny. This year I buy a house. And with this let's start reading that story by JGPT together and pay attention to any small details or errors that JGPT may have made. Even though especially in my next part in German this is especially often. This is especially frequent in the stories. But now let's just read together in English. Florence is beautiful. Every time I visit I am amazed by its charm and history. During one of my trips I met Marco the most handsome boy on the local team. His presence always stands out just like your dress is very elegant at any event. One day we decided to have dinner at Danino the least expensive restaurant in the city. Despite being affordable the food was delicious and the atmosphere was cozy. After dinner we talked about our future plans. Milan, Milan is the most expensive city in Italy. I mentioned recording my last trip there. Even though it's worth visiting for its fashion and architecture. While we talked I couldn't help but compliment that your shoes are beautiful. Where did you buy them? With a smile they replied that they got them from a small shop in Florence. This year I have something special planned. This year I am going to Sicily I said excitedly. I have heard the beaches and the food are incredible. Besides we are going to the cinema this evening to watch a highly anticipated movie. Seeing a baby playing nearby I exclaimed this baby is beautiful. Oh look this baby is beautiful. It reminded me of my own future plans as I am not working this summer instead I will be enjoying life and relaxing. This holiday is beautiful indeed I thought. While planning my days off however not everything is joyful. This movie is sad I want my friends but sometimes a good cry is necessary. When winter comes I always look forward to my getaways. This winter I am going skiing. I sat remembering the thrill of climbing down the slopes. For leisure moments at home this magazine is funny and always manages to make me laugh. Finally I revealed my big plan. This year I buy a house. I have been saving up and believe it is the perfect time to establish my own place. With all these plans and dreams the year promises to be exciting and full of new experiences. And so with this as always there is an ending. There is the end of my English story for today. My English story my English part and so I hope you have learned something new with me as always. I hope you have enjoyed this part. Please let me know in any form of any comment. But thank you so much for staying with me even though some people only stayed during specific readings and specific parts. But that's okay I guess. Thank you very much for your attention for the six minutes of English lesson today. And I hope as I said that you have enjoyed it. And so let's continue now to my German part. And I hope that you will enjoy my next German part too. So after seven minutes of English let's continue now. And thank you so much for listening to me until this point. Thank you very much. And so let's continue and prepare ourselves now to speak German. To speak, learn and understand German. The German texts and the German vocabulary list as always. And I hope that you are always learning a word or two each day. So thank you very much and let's speak German now. Then let's start. Let's start. Beginnen wir dann jetzt wieder mit meinem deutschen Part. Um unser deutsches Hörverstehen, unser deutsches Textverstehen, unsere deutsche Aussprache zu üben. Und ich hoffe, dass ihr alles dahingehend verstehen werdet. Und dies ist die deutsche Vokabelliste für heute. Insgesamt sind wir ja schon eine knappe halbe Stunde dabei. Wie immer. Wie immer an diesem Punkt eigentlich. Florenz ist sehr schön. Marco ist der schönste Junge der Mannschaft. Dein Kleid ist sehr elegant. Danino ist das am wenigsten teurer Restaurant der Stadt. Mailand ist die teuerste Stadt Italiens. Deine Schuhe sind sehr schön. Dieses Jahr fahre ich nach Sizilien. Wir gehen heute Abend ins Kino. Dieses Baby ist wunderschön. Ich arbeite diesen Sommer nicht. Dieser Urlaub ist sehr schön. Dieser Film ist traurig. Diesen Winter gehe ich Skilaufen. Diese Zeitschrift ist witzig. Dieses Jahr kaufe ich ein Haus. Und mit dieser Vokabelliste, mit diesen Wörtern, Beispielwörtern für heute, lesen wir nun zusammen diese Geschichte von JGPT und wie immer versucht einmal auf etwaige Fehler von JGPT zu achten, um euer deutsches Verstehen, um euer Textverständnis und Wortverständnis zu trainieren. Und wenn ihr alle Fehler oder alles, alle Ungerantheiten von JGPT entdecken könnt, dann seid ihr auf einem sehr guten Weg, deutsche Muttersprachler zu werden. Wenn ihr es nicht schon seid, aber dieser Podcast ist ja für Lernende. Florenz ist sehr schön. Jedes Mal, wenn ich die Stadt besuche, bin ich beeindruckt von ihrer Schönheit und Geschichte. Während einer meiner Besuche traf ich Marco, der schönste Junge der Mannschaft. Seine Anwesenheit fällt immer auf, genau wie dein Kleid sehr elegant ist bei jedem Anlass. Eines Tages entschieden wir uns, im Danino das am wenigsten teure Restaurant der Stadt zu Abend zu essen. Obwohl es günstig war, war das Essen köstlich und die Atmosphäre gemütlich. Nach dem Abendessen sprachen wir über unsere zukünftigen Pläne. Mailand ist die teuerste Stadt Italiens, erwähnte ich, als ich mich an meine letzte Reise dorthin erinnerte. Trotzdem lohnt es sich, sie wegen der Mode und Architektur zu besuchen. Während wir spazierten, konnte ich nicht anders, als zu sagen, deine Schuhe sind sehr schön. Wo hast du sie gekauft? Mit einem Lächeln antwortete er, dass sie sie in einem kleinen Laden in Florenz gekauft haben. Dieses Jahr habe ich etwas Besonderes geplant. Dieses Jahr fahre ich nach Sizilien, sagte ich aufgeregt. Ich habe gehört, dass die Strände und das Essen dort unglaublich sind. Außerdem gehen wir heute Abend ins Kino, um einen lang erwarteten Film zu sehen. Als ich ein Baby in der Nähe spielen sah, rief ich, dieses Baby ist wunderschön. Es erinnerte mich an meine eigenen Zukunftspläne, da ich diesen Sommer nicht arbeite. Stattdessen werde ich das Leben genießen und mich entspannen. Dieser Urlaub ist sehr schön, dachte ich, während ich meine freien Tage plante. Allerdings ist nicht alles fröhlich. Dieser Film ist traurig, warnte ich meine Freunde. Aber manchmal ist ein guter Weinanfall nötig, ein guter Schrei nötig. Wenn der Winter kommt, freue ich mich immer auf meine Ausflüge. Diesen Winter gehe ich skilaufen, sagte ich und erinnerte mich an die Aufregung, die Pisten hinunter zu fahren. Für die Momente der Freizeit zu Hause ist diese Zeitschrift sehr witzig und bringt mich immer zum Lachen. Schließlich enthüllte ich meinen großen Plan. Dieses Jahr kaufe ich ein Haus. Ich habe gespart und glaube, dass es der perfekte Zeitpunkt ist, mein eigenes Zuhause zu schaffen. Mit all diesen Plänen und Träumen verspricht das Jahr aufregend und voller neuer Erfahrungen zu werden. Und damit ebenfalls wieder nach sechs, fast sieben Minuten Deutschübungen an diesem Tag endet auch mein deutscher Part für heute. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dass ihr alles verstanden habt und dass ihr etwas Neues mit mir gelernt habt, wie immer. Damit vielen Dank für alle eure Aufmerksamkeit bisher und vielen Dank, dass ihr mir bis jetzt zugehört habt nach über 35 Minuten. Vielen Dank für alles und gehen wir dann jetzt weiter, machen wir weiter mit meinem italienischen Part, mit meinen italienischen Texten. Da wir nun sämtliche meiner Sprachen sechs bis sieben Minuten jeweils gelernt haben, bereiten wir uns jetzt darauf vor, italienisch zu sprechen. Ich hoffe, dass ihr immer noch Freude habt, diesen Podcast mit mir weiterzuführen. Dann beginnen wir jetzt mit dem letzten Teil meines Podcasts nach 36 Minuten und gehen wir weiter. Dann beginnen wir jetzt mit meinem Programmierenden Podcast mit meiner Italienischen Part. Entonces, gracias por su atención y por sentirme y comenzamos. Comenzamos y leccionamos juntos mi vocabulario de hoy y después mi testa de GPC de esta parte. Ecco la mi lista de vocabulario de hoy. Le cerriamo insieme. Firenze es hermosa. Marco es el chico más bello de la squadra. El tuyo vestido es elegante. Danino es el restaurante más caro de la ciudad. Milano es la ciudad más caro de Italia. El tour shop son hermosas. Este año voy a Sicilia. Esta noche vamos al cine. Este niño es hermoso. Este año no trabajo. Esta vacía es hermosa. Este filme es triste. Este inverno voy a salir. Esta revista es divertida. Este año compro casa. Y ahora con esta palabra le cerriamo insieme la testa de GPC. Drog Seth Sherman. E per preparare insieme la vuestra intendimiento e la 就是 Italia de la Testa a tutti. Allora. Y no olvides de beber. Firenze es hermosa. Cada vez que la visito, quedo fascinado por su belleza y su historia. Durante uno de mis viajes, he conocido Marco, el chico más bello de la squadra de calcio local. La suya presencia atirar siempre la atención, proprio como el tuyo vestido elegante, en cualquier evento. Un día decidimos de cenar de Danilo, el restaurante menos caro de la ciudad. No obstante que sea económico, el cibo era delicioso y la atmósfera acogliente. Después de cenar, hemos hablado de nuestros planes futuros. Milano es la ciudad más caro de Italia, he dicho, recordando mi último viaje allí. Tuttavia, vale la pena visitarla per la moda e l'architettura. Mientras caminábamos, no poteva fare a meno di dire. Le tue charpes son bellissime. Dove le hai comprato? Con un sorriso, hanno risposto che le avevano acquistate in un piccolo negozio a Firenze. Quest'anno ho qualcosa di speciale in programma. Quest'anno vado in Sicilia. Quest'anno vado in Sicilia. Ho detto con entusiasmo. Mi hanno detto che le spiagge e il cibo sono incredibili. Inoltre, questa sera andiamo al cinema, per vedere un film molto atteso. Vedendo un bambino giocare vicino, ho esclamato, questo bambino è bellissimo. Mi ha ricordato i miei piani futuri, dato che quest'anno non lavoro. Invece mi godrò la vita e mi rilassero. Questa vacanza è bellissima, ho pensato. Mentre pianificavo i miei giorni di riposo, tuttavia hanno tutto e gioia. Questo film è triste, ho avvertito ai miei amici, ma a volte un buon pianto è necessario. Credo. Quando arriva l'inverno, aspetto sempre con ansia le mie gite. Quest'inverno vado a sciare, ho detto, ricordando l'emozione di scivolare sulla neve. Per i momenti di svago a casa, questa rivista è divertente e riesce sempre a farmi ridere. Infine, ho rivelato il mio grande piano quest'anno compro casa. Ho risparmiato e credo che sia il momento perfetto per stabilire il mio spazio. Con tutti questi piani e sogni erano promette di essere convenzionante e pieno di nuove esperienze. E allora, eccoci qua, era quasi il finale del mio apprendimento. E allora, grazie mille, grazie molte, grazie mille, grazie molte, per sentirmi, per ascoltare a questo punto. E allora, spero che tutto che ho detto, tutto che ho detto era corretto. E in qualche cosa. E allora, grazie mille, grazie molto per tutti. E ci vediamo, ci vediamo alla prossima. Allora, finalizziamo insieme, allora, e allora, finalizziamo, finalizziamo, ecco, insieme. E ci vediamo. Grazie molto, grazie molto, grazie mille, per tutti. Allora, 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 sì, entonces, otra vez in spagnolo, e, tengo che dire, solo tengo che dire, ora, molto grazie per tutte le t insighti, non? E molte grazie per ascoltare a questo punto. Le tro meno, grazie per tutte, quindi, a tutti, per tutto. E, vediamo, noi ascoltiamo nell' mieć in due giorni. E adesso tamquano, alla prossima. E, bis on. y hasta la próxima, y también en portugués, también en portugués, muchas gracias por toda su atención y muchas gracias por escucharme hasta este punto, nos vemos, nos escuchamos en dos días y hasta la próxima, muchas gracias a todos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.